¿Defendiendo al rebelde? ¿Acaso eso no es... traición? ¡Me asignaron para eso! No lo sé, Steven. Me siento como una carpa de circo. Pero para mí es muy lindo. Es muy largo y con volantes. Es como el vestido que llevaba una señora hace unos días. Si tanto te gusta, ¿por qué no te lo pones? ¡Ey! ¡Luces genial! ¡Muy genial! ¡Oh, vamos! ¡Eureka! ¡Es hora de que todos vean mi creación perfecta!